Música Porque somos conquistadores Y debe conquistar lo que le pertenece que no me la deciden Vamos para la conquista Debe un triste que da lo que sea linda Y me dicen que vamos pa'lante Ni cortando el tamaño que deja el gigante Vamos para la conquista Debe un triste que da lo que sea linda Y me dicen que vamos pa'lante Ni cortando el tamaño que deja el gigante Si ven que es importante la tigua te dicta Si le estás y no para la conquista Bóngate a que lo que te robaron Me pide que en el cielo porque te mataron Conquita la gente No hagas toque de me mi cueca Porque si lo haces Debe un triste que Conquista la salvación de tu familia Ni cuantas si no hay que hacer mi vida Con corazón y ayuno Dijo la palabra del gigante De la turno Siente que es seguro con el sorteo del podente Si verás como al gigante Tú le tumbas todos los dientes Debe un triste que la autoridad Conquista a los senores Conquista a los aquellos que le necesitan Sobre el robo que le escribo de una ¡Vamos! 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 Ahora tú estás Pues lo quemas que está ¡Únete a mi bando con alma espiritual! Yo estoy sin 30 años Jueσα que levantamos Me hizo la tu Racing Van a ir pescando Con el verdadero manocilio El batallón se prepara para прям todos Pues la conquista hoy en la cerca toda ¡Atención! Diavita tiene procenta que se cremente El pueblo de Dios que está invito La victoria es nuestra, te lo repito Quiero ser parte del batallón de Cristo Ven, parate, haz a tu mano y da un grito Vamos para la conquista De menú y se venga lo que sea linda Tú me dicen que vamos pa'lante No importa no de esa mano que sea linda Vamos para la conquista De menú y se venga lo que sea linda De menú y se venga lo que sea linda Y me dicen que vamos pa'lante No importa no de esa mano que sea linda De menú y se venga y diga Que la batalla sea linda Victorioso, si tú lo crees Ven, quitamos un grito Sin circunstancias, problemas y el niños Somos más que vencedores Ven, quitamos un grito Confirmando, ya somos ganadores Hoy te te quito que ven encer los canciones Adorando, danzando, o promedio de canciones A los bifantes, los bifantes Tienesos como leones Conquita lo tuyo Que te ha dado autoridad Toma en posesión de su poder y autoridad Para seguir adelante y lucha para atrás Todo tiene que cambiar Comprende que las pruebas te obran para bien Lucha por tu bendición hasta tomarla por reír No te conformes con pequeñas porciones Cuando Dios te haya llamado a conquistar Todas las naciones Vamos para la conquista Dame justicia que da lo que sea linda Y me dicen que vamos pa'lante No importa todo el tamaño que tenga linda Vamos para la conquista Dame justicia que da lo que sea linda Y me dicen que vamos pa'lante No importa todo el tamaño que tenga linda ¡Aleluya! ¡Yeah!